Buenas noches, nada, este vídeo solo es para que veáis cómo se lo flipa la gente con las luces. Esto es Vilasar, me parece, provincia de Barcelona. Vale, eso está bien, vale, son hogares particulares, no son entes oficiales ni nada. Esto, mira, aún está bien, pero ahora, ahora vas a fliparlo. Uff, vas a fliparlo. Mira. Es que hay un señor que se ha parado ahí y hace fotos. Madre de Dios, madre de Dios, colega, flipada total. Vámonos, vámonos.